Comunicado de la Municipalidad de Paxú A la ciudadanía de nuestro querido municipio Respetables vecinos, en esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para compartirles nuestra preocupación y tristeza al ver como un grupo de vecinos se han dedicado a querer confundir a una parte de la población descalificando las decisiones que el Consejo Municipal ha tomado en cumplimiento a las leyes que nos rige como autoridades electas, según el artículo 3 del Código Municipal, que literalmente dice en ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas el gobierno y la administración de sus intereses obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales atiende los servicios públicos locales el ordenamiento territorial de su jurisdicción su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso con la política especial del ramo al que corresponde como podemos ver, es responsabilidad del Consejo tomar decisiones para el fortalecimiento económico de nuestro municipio por tal razón, en cumplimiento al mandato el Consejo Municipal tomó la decisión de actualizar el plan de tasas, rentas y multas de nuestro municipio con el objetivo de ir modernizando a nuestro municipio ya que las actuales vienen desde los años 1994 1996, 1997, 1998, 1999 con valores obsoletos que a estas alturas ya no son suficientes para cubrir todas las necesidades y la demanda de la población queremos dejar constancia que la decisión se tomó como una visión futurista porque no es posible que nuestro municipio con alrededor de 56 mil habitantes reciba del gobierno central únicamente un promedio de 17 millones al año siendo las necesidades mayores cada día y sabiendo que entre mayor recaudación local logremos se podrá recibir mayores ingresos del gobierno central de acuerdo al artículo 119 del código municipal refiere que un 25% del situado constitucional lo determinan los ingresos propios per cápita de cada municipio para los enemigos del desarrollo que han salido con el discurso que la actualización de las tasas es para beneficio de las actuales autoridades queremos dejar claro que el resultado de esta decisión de buscar incrementar los ingresos propios los ingresos propios del municipio que estarán dando sus frutos a partir del tercer o cuarto año de su implementación que bien podríamos decir que no seremos las actuales autoridades quienes veremos los resultados de estos cambios que se empiezan a generar como alcalde tengo muy claro que nuestra función es trabajar para el bienestar y desarrollo de nuestro municipio viendo hacia futuro y no pensando egoístamente sabiendo que nuestro pueblo hoy lo habitan un gran porcentaje de niños adolescentes y jóvenes que esperan de nosotros un mejor municipio donde hayan mejores oportunidades para una vida digna de las nuevas generaciones por tal razón hacemos un llamado para que las decisiones que tomen en los próximos días como vecinos lo hagan de manera responsable y no dejarnos influenciar por pensamientos egoístas que lo único que buscan es dividirnos y confrontarnos entre vecinos y lo único que lograremos es retroceder en vez de avanzar de acuerdo a la demanda de los tiempos actuales queremos compartirles en este momento parte del contenido del acuerdo el artículo 1 se refiere específicamente al objeto artículo 2 tasas administrativas por la prestación de servicios administrativos se cobrarán las siguientes tasas podemos ver el listado correspondiente con relación a estos cobros queremos dejar claro que estos costos se vienen cobrando hasta el día de hoy en este artículo queremos aclarar sobre el servicio que literalmente dice por extensión de guía de conducción de ese moviente por cabeza las personas mal intencionadas andan diciendo que se cobrará por cada gallina por cada perro por cada gato etcétera que la familia tiene siendo una gran mentira ya que ese moviente se refiere única y exclusivamente a ganado en el artículo 3 tasas por inspecciones de inmuebles por el servicio prestado por la municipalidad relacionado con la inspección a bienes inmuebles se cobrarán las siguientes tasas área urbana 60 quetzales aldeas cercanas de 3 a 5 kilómetros 100 quetzales aldeas lejanas de 6 kilómetros en adelante 150 los mismos valores para alineación y o deslinde de inmuebles a solicitud del interesado costos que vienen cobrándose también hasta el día de hoy queremos también dejar claro con relación al artículo 4 que es donde le han puesto un sinfín de argumentos de mentiras de inventos el consejo municipal tomó la decisión de subrogar o modificar lo relacionado con licencias por establecimientos abiertos al público y quedará en la reforma licencias por apertura de establecimientos abiertos al público lo cual significará un solo cobro por la licencia de apertura queremos también aprovechar la ocasión para poder aclarar lo relacionado con estacionamiento y depósitos de vehículos por el estacionamiento en vías públicas o depósito de vehículos en los predios y lugares establecidos para el efecto previa solicitud donde se especifique día y horario se cobrarán las siguientes tasas quisiéramos en base a este artículo desmentir rotundamente andan en las comunidades diciendo que por cada vehículo estacionado en la vía pública se estará cobrando a lo que son vehículos motocicletas y bicicletas no es el sentido de este artículo sino acá claramente menciona que es para los vehículos que en algún momento soliciten un espacio para venta no es de manera general queremos también dejar claro con relación al artículo 6 que habla sobre vehículos distribuidores las personas propietarios de vehículos que hacen distribución de productos en el municipio deben contar con una autorización especial otorgada por la municipalidad la que les autorizará estacionarse en aquellos lugares señalados como de carga y descarga y de productos previa solicitud se especifique día y horario para lo que deberán pagar diariamente por estacionamiento según tabla descrita no es como han querido hacerle ver a la población que se estará cobrando el simple hecho de venir y estacionarse en algún lugar correspondiente es lamentable de como las personas se han tomado a la tarea de venir e inventar una serie de argumentos que la realidad es que nos pone en una situación sumamente difícil queremos también aclarar lo relacionado con una mala interpretación que se les que se ha dado específicamente en el artículo 12 que habla sobre licencia por autorización de megáfono por la autorización de megáfonos equipos de sonido y vehículos promocionales se cobrarán las siguientes tasas hay un párrafo que acá menciona negocios en ferias mercados ventas informales y otros por día 10 quetzales se han dado la tarea de llegar a las comunidades e indicarle a la población que por cada canastito que las personas traigan de las aldeas el simple hecho de venir al mercado se les cobrará 10 quetzales es una mala interpretación sencillamente es un mal gusto de querer buscar confrontación a nivel de nuestra población hacemos la aclaración no hay ningún cambio en cuanto al costo de lo que tradicionalmente se ha estado pagando a nivel de mercado queremos también hacer la aclaración con relación a uno de los incisos del artículo 16 cuando habla lo relacionado a pintura llegaron al extremo de llegar y decir que si la persona el vecino quiere pintar su casa está obligado a pagar o cobrarle una multa según lo que es el sentido del artículo queremos aclarar en ningún momento cuando se deja esta multa se habla específicamente en paredes o muros de propiedad municipal creo que hubo una palabra ahí que quedó privado posiblemente nos haya causado pero también son cambios que como consejo municipal tenemos tenemos la facultad de poder hacer las correcciones correspondientes para que quede claro ante la vista de la población a quienes nos debemos queremos también dejar claro con relación a uno de los párrafos que también menciona de que se les impondrá una multa a los predios que no estén circulados definitivamente es algo que nosotros como municipalidad no tenemos la facultad de poder hacerlo por lo que también se reforma esta parte de este artículo queremos en este momento hacer un llamado especial a la población no nos dejemos influenciar por personas que lo único que necesitan y lo que quieren es buscar confrontación aprovechamos para hacer un llamado a los buses urbanos y extraurbanos microbuses taxis mototaxis a obtenerse de participar recordándoles que estas unidades tienen sus propios reglamentos que las rigen a la población en general les hacemos un llamado a que analicen su participación a los vendedores del mercado los invitamos que continúen su rutina normal de compra y venta y no dejarse persuadir a participar en contra de su voluntad o por amenaza que les impondrán multas si permanecen en sus puestos de venta finalmente con todo respeto les pedimos confíen en sus autoridades porque hasta el día de hoy les hemos demostrado que las viejas prácticas del mal uso de los recursos han cambiado y nuestro compromiso es continuar saneando nuestra municipalidad con la firme convicción de seguir tomando decisiones que van encaminados a buscar siempre el bienestar y desarrollo de nuestro municipio finalmente pedimos que Dios nos ilumine autoridades y pueblo para que juntos luchemos por buscar siempre la paz y la armonía entre vecinos conociendo que hay problemas más serios que debemos de combatir para bien de toda la población y a los organizadores de esta manifestación se les recomienda abstenerse de privar a la población de la libre locomoción que garantiza la carta magna a cada ciudadano muchas gracias por atender nuestro llamado ¡Gracias!